hola señores que tal estoy de nuevo en el agua se me alinean los astros últimamente y bueno pues es tarde en verdad pero bueno tengo un par de horitas de pesca antes de que antes de que se ponga el sol y bueno vamos a disfrutar de lo que más nos gusta que es la pesca voy a poner esto por aquí y luego se ven mucho los cables tengo que apañarme esto un poquito mejor porque... bueno a ver, voy a... a contar este señuelo que... al que le tengo bastante fe desde que lo vi bueno pues voy a bajar un Veloz Gil de Gcrack con cabeza de susteno de 45 gramos este señuelito a mi me da muy buena espina a ver si se porta me acaba de saltar un tiburón tío se la ha comido un tiburón tío se la ha comido un tiburón tío ostia que voy con un 40 tío que se... mira 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 que se la ha comido un tiburón tío que me ha... mira 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 tío ostia que suerte un tiburón zorro tío mira 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 que locura tío voy con un 40 tío me va a reventar oh 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 lo habéis visto tío lo habéis visto dios mío de mi vida tío es que es normal que llevo un 40 que me... pero donde va pero donde va tío que se ha tragado el Veloz Gil y se ha llevado el Veloz Gil y se ha llevado la shiburaska y se lo ha llevado todo tío que... que locura tío que locura es la primera vez... nooo ostia que ha pasado aquí tío que ha roto que no ha roto que ha roto tío ostia que locura me ha roto el... me ha roto el bajo me lo ha roto todo tío me acabo de quedar totalmente loco tío totalmente loco totalmente loco mira me lo he visto saltar aquí bueno he escuchado algo seguramente lo habréis visto ustedes mmmmm espectacular ooooo no tío estoy que me salgo del pellejo tío estoy que me salgo del pellejo el tema está en que no me he traído loco hice el otro día el nudo de la maquinita tío y... se me ha olvidado tío allí se me ha olvidado allí tío se me ha olvidado la maquinita de ese nudo que locura tío que locura tío que locura tío que locura tío pues nada pues nada como me gusta el riesgo como me gusta el riesgo voy a bajar voy a bajar un gispara un gispara de tus senos de 50 gramos de 50 gramos oh tío hostia que locura tío que locura tío hostia que loco tío vamos espectacular vamos espectacular que pena que me haya cogido tan fino tío pero... que locura tío que bicharraco es que no me lo vamos a escuchar salto aquí atrás y digo yo he mirado para atrás y le estoy en movimiento y ya me quedo súper pillado y ahora cuando menos me lo espero me pego un salto aquí delante del bicho eh que que locura tío Jajaja esto tío esta es la ostia tío es que esto es lo bonito de la pesca tío que nunca sabe lo que te puede pasar tío que locura que locura como se ha comido el bicho y se ha ido se lo ha atracado ahora ha olido la ausencia y habrá dicho esto para mi que locura bueno amigos voy a a retomar la deriva voy a hierro ya hoy ya no tengo nada que perder o eso creo pero seguramente pierda algo bueno dispara de 50 gramos como me pega aquí algo de gente vamos a tener un combate guapo que locura que locura pues era grandecito hay un tiburón zorro de esos que pasada mira me acaban de tocar me acaban de tocar míralo hostia tío esto que es tío me están tocando pero no sé que bueno que bueno tío me ha robado el bello jil me lo ha mangado me ha mangado el bello jil se me ha comido bastante vaya no ha llegado ni a media agua ese bicho estaba cazando por ahí de hecho creo que por ahí lo estoy viendo por la zonda porque se está viendo hay unos movimientos a media agua que es un poquito raro así que no me extraña que fuera el bicho este que está que está cazando por aquí tío que fuerte bueno para los tiburones zorros les gusta el bello jil es que se le ha tenido que tragar entero la verdad ha llegado al sentido porque es que vamos me ha dado la línea totalmente pelada y con los dientes que tiene que tener eso te imagino que fuerte tío papá mira, mira, mira mira que bien 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 parece que fuera una viejita o algo de eso con la forma que tiene de tirar con esos embiches qué bonita viejita qué guapa tío se ha comido los dos los dos asis enterito y para el blanquito no me ha saltado nada el freno con el 3000 con esa picecita la verdad es que de freno van bastante bien estos carretitos y bueno amigos me despido aquí buen sustito el de hoy la tarde ha estado buena de tiempo pero la verdad es que muy poca actividad por todo sitio y bueno por lo menos he podido rascar la viejita esa que es lo que me voy a cenar esta noche que el médico me ha dicho que tengo que comer ligerito los abusos así que nada espero que nos veamos pronto y que podamos estrenar los equipos ya en condiciones ya necesito alguna pieza en condiciones así que bueno seguimos intentándolo nos vemos pronto saluditos saluditos Gracias por ver el video.